¿Valdría la pena hacer una evaluación de lo que fue el año 2019? El año 2019 ha sido un año de muchas realizaciones y prueba de ello es que justamente el año que pasó creamos la agencia en Loja, creamos la agencia en Cuenca, tenemos una nueva agencia en Ambato, es decir que en Ambato ya tenemos dos agencias, una en el centro de la ciudad y otra en el sector de Huachichico. Estamos adecuando la oficina operativa del terminal que yo creo que máximo el próximo mes o fines de este mes ya estamos inaugurando. Inauguramos la oficina aquí en la agencia en el sector del barrio Obrero y Ciudadela del Chofer junto a la gasolinera Coca que ha sido bien acogida, pues la gente está agradecida, la gente del sector agradecida de ese tipo de cosas. Y más que eso, la cooperativa siempre preocupada de dar mejor servicio a sus socios ha creado un sinnúmero de servicios. Hace muchos años ya implementamos el servicio puerta a puerta a través del cual pues gente de nuestra cooperativa se acerca al negocio a retirar ya sea sus recursos de depósito o de crédito y eso le ahorra mucho tiempo al empresario que a nosotros nos interesa que esté haciendo negocios. Y aparte de eso, pues ahora la gente ya puede pagar sus servicios básicos, luz, agua, teléfono, recargas a través de su celular, a través de CACP Online. Y ahora, aparte de eso, ya tenemos el otro tema que también permite que la gente vaya a comprar con su celular a través del código QR. Pero lo importante es que a través de CACP Online usted pueda hacer transferencias a cualquier otra institución financiera, puede hacer pago a sus proveedores con tal de que se le dé pues el número de la cuenta a quien quiere que se le transfiera. Y vamos a dar un paso mucho más en este próximo año, posiblemente en marzo, que ya vamos a insertar, diría yo, en el celular la tarjeta de crédito. Con algunas consideraciones que son beneficiosas para el vendedor. El vendedor ya no necesita tener un data fax cuando va a cobrar a través de la tarjeta. Ya no necesita esperar 30 días que le acrediten la venta hecha a través de tarjeta. Y el cliente, a su vez, ya no va a ser objeto de incremento del precio, que normalmente se le hace 8%, incremento del precio porque le paga con tarjeta. Entonces, todo eso se va a obviar gracias a que a través del celular la persona puede utilizar como tarjeta de crédito y conjuntamente con el código QR y el vendedor, el emprendedor, el negociante, el comerciante ya no tiene que pagar ese data fax y sobre todo su dinero está en línea. Y algo importante, como el dinero está en línea significa un pago en efectivo, naturalmente que le puede dar, digamos, una disminución del precio que de alguna manera favorece tanto al comprador como al vendedor. Al comprador porque el precio es más bajo y al vendedor porque puede aumentar el volumen de venta sabiendo que lo está haciendo en efectivo y que lo está haciendo a un precio más cómodo. ¿No tendrá esto algún costo? No tiene ningún costo. El único que tiene que hacer el socio es ser parte de la cooperativa, descargar su aplicativo. Lo más importante es que cada socio debe definir su cupo porque hay a veces gente que quiere hacer una transferencia, por decir, de 3 mil dólares, pero su cupo solamente él solicitó para 2 mil, no lo puede hacer. Por lo tanto, cada quien tiene que identificar el volumen de su negocio y en función al volumen de su negocio pedir el cupo. Por lo tanto, alguien tendrá cupo de 1 mil, de otro de 2 mil, cupo de 20 mil. Hay gente que tiene cupo hasta de 30 mil dólares. Pero eso es personalizado. ¿Ese sistema quizás es como un avance en efectivo? No, el tema que yo le estoy hablando es de las transferencias de dinero que yo puedo hacer teniendo los recursos económicos en la cooperativa. Sí, pero usted va a hablar de... Ya, el otro paso es el tema este de la tarjeta de crédito inmersa en el celular que tiene que estar atado a un crédito automático. Nosotros lo llamamos avance efectivo. Yo diría más bien un crédito automático. De la misma manera, el socio tiene que venir a solicitar su cupo de crédito. Porque si él sabe que normalmente en sus negocios él transfiere o necesita dinero hasta 2 mil dólares, pues tiene que pedir el cupo de crédito hasta 2 mil dólares. ¿Ese no va a tener un interés? No tiene costo la transacción. Pero como es un crédito, naturalmente tendrá una tasa de interés como un crédito normal, un crédito de consumo. En todo caso, pues ese es un crédito. Del resto de todo lo que significa transacciones internas, esas no tienen costo. Sin embargo, esas transacciones que el socio tiene que hacer a otra institución, ese sí tiene costo. El costo que está regulado por la Junta Monetaria. Volviendo al tema de las agencias, doctor. Para este año se proyectaba ya las agencias... Bueno, el año 2020 va a ser un año de potenciación de las agencias que hemos creado y posiblemente podamos crear una nueva agencia en Pichincha o quizás en Río Bamba. En todo caso, eso está todavía en proceso. Lo real es que vamos a potenciar este año las agencias que recién hemos implementado. ¡Gracias!